Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues bueno, hoy te traigo un video muy especial. Te traigo cuatro looks diferentes con cuatro propuestas de fragancias. Así es de que sin más, vamos a verlo. Vamos a comenzar con un look elegante. Si tienes un evento especial y tienes que ir súper bien vestido, obviamente no olvides que la camisa debe de sobresalir un poco del traje, hoy te voy a recomendar Dior Homme Intense. Esta composición con iris, maderas, es una verdadera belleza. Súper elegante para estos eventos que así lo merecen. Recuerda que casual no significa tener menos estilo. Ve bien vestido, bien pulcro, siempre bien alineado. Y para esta ocasión te voy a recomendar Mont Blanc Legend Night au De Parfum. En esta composición tenemos bergamota, vainilla, violetas, maderas. Una verdadera belleza para estas ocasiones. Ya en terrenos muy informales, jeans y chaqueta de cuero nunca falla. Te voy a recomendar Carolina Herrera Men Privé. La que tiene whisky, pero no te lo vayas a beber. Esta fragancia tiene cuero, whisky, toda la dulzura de lava tonka. Súper sexy, súper sensual, recomendable. Y si te gusta andar muy activo y siempre en forma. Bueno, la verdad yo no recomiendo llevar fragancia al gimnasio. Pero ya que insistes, te voy a recomendar Versace Man o Fraiche. Pero solamente utiliza uno o dos sprays. No más, porque si no te vas a hostigar y a los demás. Una fragancia cítrica, fresca, súper rica para esos momentos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo para ti. Déjame en los comentarios tus opiniones. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, lávate las manos y música.